Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este nuevo nuevo webinar que dentro de la serie que desde Anaya estamos organizando para proporcionar un acompañamiento formativo que intente ayudar a la aplicación práctica de esta nueva novia que nos ha salido a todos, esta Lonloe, desde Anaya estamos organizando. Y que ya la semana pasada pudimos ver en un webinar muy interesante sobre situaciones de aprendizaje que Victoria Castellano desgranó de una forma bastante sugerente e interesante para todos, aportó muchísimo. Hoy vamos a abordar otro tema también muy, muy importante y que nos preocupa quizá aún más y es, bueno, pues la evaluación competencial en la Lonloe. Para ello contamos con la presencia de Víctor Quevedo, otro especialista en estas materias. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Antonio. Muy buenas. Perdóname. Bueno, nada, decir nada más que de Víctor decir que, bueno, pues es docente y en ese sentido creo que nos puede dar una visión muy cercana y desde luego, bueno, pues muy práctica de lo que necesitamos sobre este tema. Él es jefe de estudios, es experto en metodologías activas, en evaluación convenencial, formación del profesorado y además es autor de, bueno, forma parte del equipo de autores del nuevo proyecto de Anaya, Operación Mundo. Si se me ha olvidado algo, Víctor, te ruego me disculpes, que seguro, seguro que algo se me habré dejado en el tintero. Decir que la sesión va a ser grabada. Ya fue grabada la sesión de la semana pasada sobre, como digo, situaciones de aprendizaje y ha sido ya colgada, una vez editada, colgada en nuestra página, en nuestra web, hablamos de educación, donde podéis entrar y verlo en el apartado de actualidad. Además, decir que somos muchísimos, muchísimos asistentes. Eso demuestra el interés que genera el tema que, como digo, trataremos hoy. Y la forma de comunicarnos o de comunicar dudas, preguntas, sugerencias, otras cuestiones, es a través del chat. El chat que podéis desplegar en uno de los apartados de los iconos que aparecen, o en la parte superior o inferior de vuestras pantallas, dependiendo de cómo tengáis configurado el Teams. Y sin más, durará aproximadamente hora y media. Y, bueno, pues sin más, cedo la palabra a Víctor y os escuchamos atentamente. Nos volvemos a ver al final un poco resolviendo esas cuestiones. Durante el chat las iremos, perdón, durante la ponencia iremos resolviendo en el chat todas aquellas cuestiones que vayamos pudiendo resolver. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Víctor, cuando quieras. Gracias, Antonio. Bueno, agradeceros a todos y a todas la tarde esta tarde, porque, bueno, entiendo que evidentemente venís de una jornada laboral esta mañana, una más. Y, bueno, pues he de agradecer vuestro interés y que estemos compartiendo aquí. No voy a decir una tarde de diálogo, porque, bueno, las tecnologías tal y como están montadas tienen que ser mediante el chat. Pero, en fin, agradeceros vuestro interés. Y, bueno, mirad, voy a compartir pantalla, si os parece, y vamos a empezar a reflexionar un poco y a charlar sobre evaluación. Bien, de acuerdo. Bien, yo creo que ya se ve la pantalla, me parece a mí. Se ve. Bien, se ve. Bueno, pues, mirad, de todos los aspectos sobre los que podíamos hablar a la hora de... Lo que ocurre es que, perdóname, Víctor, la vemos con la pantalla de presentación. Entonces, a ver si lo puedes poner en la pantalla completa. Un momento. Y lo voy a... Esto tiene que ver aquí un problema de configuración. Sí. Perdonad. Engaje del directo. En absoluto. Voy a dejar únicamente una única pantalla. Y yo creo que ahora sí, va a funcionar perfectamente bien. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, lo único... Ahí está. Perfecto. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Bueno, de nada. Bueno, mirad, de todos los elementos sobre los que podíamos hablar a la hora de intentar definir, bueno, pues, nuestras intenciones y nuestras acciones como docente en el aula, como bien sabéis, hoy justamente vamos a hablar de evaluación, ¿de acuerdo? Evaluación, que yo creo que es uno de los elementos, a mí a nivel particular como docente, bueno, pues, que siempre tenemos ahí y son especialmente importantes, porque queramos o no queramos, al final de un tramo educativo, al final de un periodo, al final de una unidad de programación, si queremos llamarlo así, al final tenemos que ir evaluando y tenemos que ir calificando, ¿de acuerdo? Luego, es algo que tenemos realmente ahí en la mente como realidad diaria y cotidiana. La evaluación se nos presenta en la norma en varios sitios, en varios lugares. Fijaros que en la norma se habla de evaluación, ahí tenéis los referentes normativos que estoy seguro de que ya los conocéis todos, se no habla de evaluación en los propios prólogos, tanto de la LOE como de los reales decretos y de la propia instrucción. Se nos habla de evaluación en el artículo 2 cuando se definen, pues, los diferentes elementos del currículo nuevo que tenéis aquí delante, que tenéis en la evaluación que comparte escenario y protagonismo, pues, con otros elementos como son las competencias específicas, saberes básicos, situaciones de aprendizaje, perfil de salida. Bueno, pues, en ese artículo 2 de los diferentes reales decretos se habla de evaluación. Se habla de evaluación en un artículo que hay sobre currículo, en el cual se menciona y se relaciona la evaluación con otros elementos, como puede ser la metodología. Se habla de evaluación en artículos propios sobre procedimientos de evaluación, sobre referentes de evaluación. Como no se habla de evaluación en los propios anexos de las diferentes áreas o materias cuando nos vamos al desarrollo curricular. Y también se habla de evaluación en un real decreto que tenemos ahí debajo del 2021, que nos viene a hablar sobre los procedimientos a la hora de decidir las promociones y las titulaciones. ¿De acuerdo? Quiero deciros que, bueno, no hay que engañarse y, aunque estemos hablando hoy de evaluación, comentaros que tenemos que a la fuerza ligar este concepto con el concepto de metodología. ¿Vale? Es importante no olvidar que para llevar a cabo una evaluación competencial requiere, a la par de un trabajo metodológico basado en competencias, también de carácter competencial. Fijaros que lo que estoy comentando es como el que dice que quiere ir a dar un domingo un paseo en bicicleta sin montar en bicicleta. Eso no se puede hacer, ¿de acuerdo? Una evaluación competencial, ya os digo, que va subida del carro y va cogida de la mano de una metodología competencial en el aula como tal. Hablar de evaluación es esto que tenéis delante. Hablar de evaluación, según yo he estado comprobando diferentes foros, en diferentes jornadas, en encuentros. Pero fijaros que a la hora de evaluación nos encontramos muchas veces ante un cruce de camino, una encrucijada, en el cual, bueno, pues no sabemos bien qué camino coger. De hecho, la evaluación, bueno, para hablar sobre ella, hablar de una evaluación competencial, podemos abordarla desde diferentes enfoques, desde diferentes caminos. Y sí quiero comentaros que la evaluación competencial como tal no sigue la ley del todo o nada. Por esto quiero decir que no es un procedimiento en el aula en el que o se da de forma óptima y completa y plena o no se da. La evaluación competencial se empieza a dar en el aula desde el mismo momento en el que el docente ya empieza a aplicar cualquier tipo de dinámica, de recursos, de estrategia, que de algún modo u otro define ese enfoque competencial, ¿de acuerdo? Luego fijaros que de todo lo que vamos a ver aquí hoy, todo lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a ejemplificar, pues sencillamente es una cuestión de tranquilidad, es una cuestión de reflexionar sobre en qué punto nos encontramos y poco a poco ir añadiendo valores añadidos que vayan, bueno, enriqueciendo este trabajo y este enfoque de evaluación competencial. Me vais a permitir que brevemente en unos minutos un poco os muestre en un primer momento cómo se nos muestra la evaluación desde su concepto, desde su definición, ¿de acuerdo? Mirad, hablamos de evaluación competencial o de evaluación asociada a competencia desde el 2006 cuando se implementan con la LOE el trabajo por competencia básica, no sé si os acordáis, ¿de acuerdo? Bueno, pues desde ese 2006 hasta ahora con la LOE, en el 2020 se sigue hablando de esa evaluación competencial. La evaluación de un modo u otro, la norma la recoge como aquel proceso que el docente ejecuta, por el cual se nos permite conocer, medir, valorar el grado de desarrollo de las competencias específicas. Competencias específicas, concepto que cogemos ahora con la LOE. Del mismo modo se nos dice que son los criterios de evaluación los referentes a tener en cuenta para indicar justamente los niveles de desempeño de dichas competencias. Fijaros cómo hay este concepto que, repito, está aquí desde el 2006 prácticamente en su esencia. La evaluación permite justamente conocer, valorar y medir el grado de consecución de las competencias y se convierten en ese referente fundamental. Y tal como define hoy por hoy la LOE, justamente porque indica, especifica y concreta esos niveles de desempeño de cada una de esas competencias. Dicho de otro modo, vámonos al perfil de salida, que lo conoceréis como eso de escritorio asociado a las competencias clave, los cuales se relacionan mediante una serie de guarismo de numeraciones por las diferentes competencias específicas, que ya estas competencias sí son nuestras a nivel de lo que es aula, bueno, pues imaginaros que la norma nos plantease que a partir de estas competencias específicas fuera el docente el que secuenciara, el que concretara, lo que habría que ir trabajando y evaluando para cada uno de los diferentes cursos o ciclos. Esto que estoy comentando sería un trabajo con cierta injundia, porque si habéis dado una lectura a las competencias específicas de las diferentes áreas, realmente resulta complejo y difícil diferenciar la manera o el modo en base al cual secuenciar lo que se nos pide en cada uno de los diferentes cursos. Bueno, pues ese trabajo de secuenciación de concreción ya se nos viene dado por la propia norma y se nos viene manifestado en torno a los criterios de evaluación. Es decir, los criterios de evaluación que ya vienen asociados a esas competencias específicas podrían entenderse justamente como esa apuesta o esa propuesta de secuenciación de cada una de esas capacidades, de cada una de esas condiciones, de cada una de esas finalidades que se nos plantean en las competencias, pues para cada uno de los diferentes cursos, en mejor o en peor medida. Es decir, esta secuencia en criterios, habría que leer ya cada uno de los criterios asociados a cada una de las diferentes áreas, ya os digo, estaría hecho en mejor medida o en peor medida, pero que a fin de cuentas viene a ser ya una secuenciación. ¿Qué ocurre? Que los demás elementos del currículo, ¿no? O como así lo solemos entender en cuanto a los saberes básicos, en cuanto a la metodología, en cuanto a las competencias clave que están aquí por encima de las competencias específicas, son elementos que aunque vienen definidos en apartados diferentes dentro de la propia norma, realmente son elementos que convergen y se integran y se ven en el enunciado y en el desarrollo de cada uno de estos criterios de evaluación, ¿de acuerdo? Son elementos que de alguna manera u otra aterrizan en este elemento curricular. Dicho esto, fijaros como el criterio de evaluación se convierte en un referente que indica el nivel de desempeño esperado en el alumnado, en las diferentes situaciones de aprendizaje que nosotros tenemos que organizar y el que se espera en las diferentes actividades que dan respuesta justamente al desarrollo de las competencias específicas. Es decir, que la manera por la cual tenemos nosotros como docentes de validar o de homologar lo que estamos haciendo en el aula cada día es justamente argumentando que esa actividad, que esa tarea o que esa situación de aprendizaje realmente está respondiendo a un criterio en particular o a varios y, consecuentemente, se está respondiendo a esas competencias específicas. Fijaros cómo ocupa ese eje central por mediante el cual quiero comentar o quiero mostraros que se articula el resto de los elementos del currículo, ¿de acuerdo? Visto desde la propia norma, como la norma está planteado o como la norma no lo enseña, fijaros cómo desde esas competencias específicas asociadas a esos descriptores competenciales, a ese perfil de salida, luego cada competencia se desarrolla y se concreta a través de sus correspondientes criterios de evaluación y luego a posteriori la propia norma establece el saber básico o el objeto a través del cual trabajar, enseñar y evaluar lo que se nos plantea desde este criterio de evaluación. Fijaros cómo nuevamente el criterio de evaluación tiene ese papel central, ese papel en torno al cual giran los demás elementos del currículo, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir en la idea de que viene a ser ese elemento en el cual de alguna manera u otra converge los diferentes elementos del currículo. Lo que ha hecho Andalucía es justamente, bueno, terminar ese anexo curricular de las diferentes áreas para la etapa, es justamente vincularnos los saberes básicos a esos criterios y consecuentemente a estas competencias específicas, ¿de acuerdo? Fijaros, esta es otra estructura que nos plantea la norma en su texto. Bueno, pues, os lo marco como elemento gráfico para volver a ver como símil que realmente el criterio sigue estando en ese elemento central en torno al cual gira, pues, todo lo que estamos hablando y todo lo que estamos viendo. Competencia específica, perfil de salida y saberes básicos, ¿de acuerdo? Esta idea inicial de centralidad del criterio viene muy bien para ahora irla aterrizando poco a poco en diferentes ejemplos que vamos a ver sobre cómo llevar a cabo la evaluación competencial. Dicho de otra manera, fijaros cómo, a fin de cuentas, estos criterios de evaluación siempre asociados a las competencias específicas y, en consecuencia, al perfil de salida, nunca hay que olvidar ese vaso comunicante, ¿no?, o ese elemento conector, se convierten en ese referente final de lo que nuestro alumnado ha de lograr y, a fin de cuentas, supone una especie de especificación siempre vinculada a un saber básico a partir del cual se observa, se mide, se evalúa lo que el alumno está aprendiendo en poder graduar el rendimiento o el logro que se pretende que alcance en un proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿de acuerdo? Vuelvo a insistir en esa idea como referente, como elemento en el cual observar y fijarnos para saber lo que tenemos que enseñar y que planificar. A fin de cuentas, estamos hablando de un elemento curricular que supone nuestra meta final, es decir, nuestra meta, hacia dónde hay que llevar la tarea por parte nuestra en el aula cada día, hacia dónde hay que llevar ese conocimiento o esa valoración de lo que se está consiguiendo, pues, hacia este referente, hacia este criterio de evaluación, ¿de acuerdo? Con esto quiero decir que el criterio de evaluación o la evaluación competencial habría que considerarla como un fin en mente traída al principio del proceso. Yo cuando empecé a formarme en la didáctica, en la enseñanza, ¿de acuerdo?, en la pedagogía, recuerdo que a mí se me enseñó de un modo quizá un poco más deductivo, un poco más lógico, en el sentido de que a mí se me enseñaba a programar objetivos, luego venían los contenidos, luego venían las metodologías y, por último, siempre hacíamos referencia en la evaluación. ¿De acuerdo? Estoy hablando, bueno, de cuando yo empecé, pues, toda mi formación en torno a la escuela. Bueno, pues, lo que os quiero mostrar es que hay que cambiar ese orden de entender lo que se quiere hacer en el aula y hay que establecer un sentido de carácter más inductivo, de carácter más psicológico. Es decir, si el criterio de evaluación como elemento curricular es ese fin, es esa meta y es lo que se me pide que al final tengo que evaluar, ¿por qué no llevármelo al principio de todo el proceso? Es decir, ¿por qué no tenerlo en cuenta desde el origen, desde el comienzo, para justamente tener una mejor idea de lo que es de programar en el día a día y, especialmente, tener ya claro desde el principio aquello por lo cual es de emitir un grado de logro asociándolo a una etiqueta numérica? ¿De acuerdo? Es fundamental. Y yo creo que esta primera idea es clave para empezar a entender lo que puede ser iniciar un proceso de evaluación competencial dentro del aula. Fundamental. Por ello, os pongo esta imagen que tenéis en pantalla. Yo sé que las normas educativas, las leyes educativas tienen sus pros, tienen sus contas, como todas las leyes, pero, bueno, en ese sentido, yo creo que sería una cuestión de salud individual y colectiva no ver la norma o no ver la ley de esta manera como un arma arrojadiza que va a buscar del docente, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que, en este sentido, ya desde el 2006 hasta esta nueva ley de la LOMLOE y tal y como Andalucía la ha desarrollado, a fin de cuentas, lo que nos propone es una estructura organizativa, es una red conectada entre los comunicantes en base al cual nosotros, bueno, pues tenemos que acogernos a ellos y verlo como referente, pues para saber realmente que hay que trabajar dentro del aula. Lo que nos está mostrando es la manera de poder hacerlo, independientemente, que eso es otro capítulo y eso es otro foro, de las dificultades que tengamos con nuestro contexto en particular dentro del propio aula. Veámoslo con más ejemplos, este enfoque que os estoy dando de centralizar la atención sobre nuestros criterios de evaluación a la hora de pensar en una evaluación competencial. Mirad, yo he puesto delante ahora una serie de aspectos, ¿de acuerdo? Y yo os pregunto qué veis delante, es decir, de todo lo que tenéis delante, normas de intercambio comunicativo, ciencia, discurso, lenguaje oral, contextos formales e informales, la acción del hombre sobre el medio ambiente, consecuencias, trabajo experimental, investigación, enumeración, cálculo, medidas, geometría, espacios habituales, nociones espaciotemporales, ¿qué veis ahí delante? Bueno, pues quizás, si pudieseis hablar, ahí delante lo que estamos viendo son objetos de aprendizaje, ¿de acuerdo? Es decir, son contenidos, son un elemento en base a lo cual yo, de alguna manera u otra, centro mi enseñanza. Bueno, pues veamos la diferencia de ver esto así, porque si yo ahora os preguntase por ejemplos o por propuestas de actividad en el aula para poder evaluar esto, seguramente tendríais miles de propuestas, miles de ejemplos, y me estaríais diciendo mil maneras de cómo evaluar las normas de intercambio comunicativo, la ciencia, el discurso, la numeración, los cálculos, segurísimo. ¿Qué ocurre? Que el enfoque de cómo evaluarlo cambia cuando yo lo veo dentro de ese criterio de evaluación. Fijaros, la ciencia, interpretar la información sobre ciencia que aparece en publicaciones y medios de comunicación. Fijaros cómo la lectura de ese criterio ya me está dando un enfoque ciertamente competencial, es decir, no consiste en enseñar sobre ciencia ni evaluar sobre ciencia de cualquier manera, sino que debemos de hacerlo desde esa perspectiva, desde la lectura, desde la consulta de publicaciones y de medios de comunicación. Fijaros cómo ya estamos viendo ahí un matiz competencial de acuerdo, algo que aunque sea dentro del aula, pero trajede la parte un poco más académica. ¿Qué pasa con el otro ejemplo de normas de intercambio comunicativo? Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo. Otro claro ejemplo, que seguramente cuando habéis pensado en alguna forma de evaluar ese elemento, ¿no? Ese objeto, esas normas de intercambio, al verlo de esta manera, quizás el planteamiento que habéis dado inicialmente ya no sea tan válido. Fijaros cómo ahora lo que tenemos que hacer es propiciar en el aula esos escenarios de debate, esos escenarios de diálogo, pues justamente para poder evaluar las normas de intercambio comunicativo. Vuelvo a insistir en el enfoque competencial y fijaros ya hacia dónde voy, es decir, una evaluación competencial es aquella que se detiene realmente en trabajar, bueno, pues lo que se me pide desde el criterio, como vamos a ir viendo durante toda la tarde. Y así podemos ir ampliando lenguaje oral, discurso, contextos, hacer uso funcional, uso funcional del lenguaje oral, aumentando su repertorio lingüístico, construyendo, organizando en diferentes contextos formales e informales. Nuevamente, vemos cómo el criterio me marca justamente esa pauta o ese escoramiento, ¿no? Hacia el lado competencial. La acción del hombre, pues igual. Yo puedo tener mucha idea de cómo valorar justamente la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, pero fijaros la manera en la que el criterio nos presenta, nos propone de cómo ha de hacerse. Valorar justamente esa acción, no solamente identificar, reconocer, sino valorar aprovechándolo mediante el uso de las tecnologías para luego después elaborar informes y exponerlos en trabajo, ¿de acuerdo? Nuevamente, estamos viendo el enfoque competencial y así podríamos ir viéndolo con cada uno de los ejemplos que os he puesto, ¿vale? Fijaros cómo justamente la lectura de ese criterio como elemento generador del aspecto competencial en el aula es fundamental. Es fundamental. ¿Qué ocurre? Que de no hacerse así, es decir, de no aplicar en el aula una evaluación orientada a siete tipos de valoración o logro, la evaluación hoy día, pues le pasa lo que tenéis delante. ¿Qué veis raro ahí delante? Bueno, pues la evaluación hoy día realmente tiene un matiz anacrónico, ¿por qué? Porque todo lo que sea una evaluación centrada estrictamente en el saber básico o en el objeto sin atender a las condiciones o a los fines, ¿no? O a los procesos a los que cuál tiene que ir, bueno, pues no es una evaluación competencial y está un poco fuera de lugar dado la altura a la que nos encontramos en el siglo XXI. Bien, si continuamos, fijaros que en este ejemplo que he puesto aquí, la verdad es que os tengo que decir que he hecho algo de trampa porque estos ejemplos que tenéis aquí delante son ejemplos cogidos de la actual norma que tenemos para los cursos pares, es decir, de la LONCE. Esto está cogido de la LONCE, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la LONLOE? Bueno, pues la idea es la misma, es decir, no vayáis a pensar ahora que ahora con la LONLOE lo que estamos, lo que hemos comentado aquí, no, es la misma idea. ¿Qué ocurre? Que fijaros que la LONCE nos mostraba, nos planteaba los criterios de evaluación, lo veis aquí, en torno a los bloques de contenidos, ¿recordáis? En torno a los contenidos. Entonces, cuando yo hacía lectura de esos criterios de evaluación como referente en torno a lo que he de llegar a alcanzar con mi alumnado, fijaros cómo estaban enunciados, realizar estimaciones y mediciones, operar con diferentes medidas, conocer las unidades de medida, conocer y valorar las equivalencias, ¿lo veis o no? Y esto venía muy conectado, pues, con el contenido, muy conectado con el saber básico de ahora, muy conectado con el objeto de enseñanza. ¿Qué ocurre ahora? Que la LONLOE sigue haciendo uso de este elemento asociado o entendido como contenido, ahora se le llama saber básico, lo sigue manteniendo, pero el real decreto nos lo plantea de forma consecutiva después de plantearme las competencias específicas y los criterios. Si recordáis la diapositiva anterior, Andalucía, me asocia los saberes básicos justamente a esos criterios, pero fijaros en el detalle tan peculiar. Quiero que veamos la lectura de estos criterios de evaluación que son los mismos que cabrían esperar en el lugar en el que se encontraban estos de aquí. Criterios LONCE, criterios LONLOE, fijaros. Tengo mis saberes básicos, magnitud, medición y estimación, ¿lo veis? Contenidos que os he leído aquí. Aquí siguen estando, pero ahora, ¿cuál es el criterio de evaluación? Fijaros. Ejemplificar problemas sobre situaciones cotidianas que se resuelven matemáticamente, comenzando a plantear preguntas y avanzando posibles conclusiones. Comenzar a realizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, aplicando conocimiento, iniciando la aplicación y la gestión. O comenzar a identificar situaciones en contextos diversos, reconociendo las conexiones entre las matemáticas y la vida cotidiana, interpretando la información. ¿Qué estáis observando? Pues estamos observando que el nuevo enfoque de evaluación competencial, aunque sigue manteniendo la misma idea subyacente debajo, fijaros cómo ahora la norma especialmente se nos muestra, aún si cabe, mucho más abierta en tanto a esta aplicación competencial, porque aquí el criterio se me daba directamente asociado a ese contenido, a ese saber básico, y sin embargo ahora, pese a que tengo delante el saber básico asociado al criterio, según lo han hecho las instrucciones de la Junta, fijaros cómo el criterio sí es mucho más competencial, está mucho más abierto. Es el docente el que tiene mayor posibilidad de actuación para poder decidir cómo encajar el saber básico dentro de ese criterio, ¿de acuerdo? Fijaros con esta diapositiva cómo se ve ese paso en cuanto a la hora de proponernos una evaluación, y ya lo he dicho antes y repito, aún si cabe, mucho más competencial. Por lo que, a partir de aquí, fijaros cómo el diseño de las situaciones de aprendizaje como elemento que ha de organizar y estructurar los diferentes elementos del currículo y las cuales han de dar respuesta a las competencias específicas de cada área, fijaros cómo pese, ante esa definición, yo seguiría insistiendo en que, si queremos tener muy presente el cómo llevar a cabo, o el cómo efectuar, o el cómo sensibilizarme de cómo es una evaluación competencial, pese a todos estos elementos que, como veis, están ahí, cuando yo diseñe mis situaciones de aprendizaje, tenga especialmente en cuenta lo que me pide el criterio de evaluación, es decir, lo que emana desde ese elemento curricular como tal. Os digo que es un primer trabajo reflexivo, creo que interesante, pues para poder ir aterrizando lo que sería una actuación por parte nuestra como docente, especialmente centrada en competencias. Luego, ¿qué es evaluar en competencias? Que estaremos hartos y hartas de escucharlo. Pues, fijaros esta definición, que ahora os voy a hacer una pregunta tipo test, evaluar en competencias es conocer y valorar cómo mi alumnado aplica de manera práctica e integra el conocimiento, el conjunto de capacidades, conocimiento, destreza y actitudes, para dar respuesta a situaciones, problemas, de cierta complejidad en diferentes contextos. He vuelto a hacer trampa y aquí lo que he hecho ha sido coger la definición de competencias, ¿de acuerdo? La definición de competencias. ¿Qué es trabajar por competencias? Lo que tenéis aquí delante. ¿Qué es evaluar por competencias o aplicar una evaluación competencial? Lo que tenemos aquí delante. Y de hecho lo hemos visto en el ejemplo que os he mostrado antes. Es buscar el momento en el que yo implemento un quehacer para que mi alumnado me demuestre cómo aplica, cómo integra eso que está aprendiendo, con el objeto de dar respuesta a una situación, problema. Y fijaros, de cierta complejidad, no dar respuesta a cualquier situación y especialmente en diferentes contextos. Esa es una idea fundamental para empezar a aplicar en el aula una evaluación centrada y pensada en competencias. Como dice un buen amigo mío, yo tengo la capacidad de sacarme el carnet de conducir, por favor, no cabes duda, eso creo, y puedo tener la capacidad de conducir. Pero soy competente conduciendo. Fijaros lo que os acabo de plantear. Una persona se puede sacar el carnet, una persona puede conducir, pero habría que ver si realmente es competente para conducir. Ahí está la distinción de una evaluación al uso dentro del aula y de una evaluación pensada en competencias dentro del aula. Por lo tanto, lo que subyace bajo una evaluación competencial, que ahora sí se viene definiendo por la psicología del aprendizaje y por la neurodidáctica, es justamente valorar o ver el nivel de desempeño que tiene ese sujeto, que tiene nuestro alumnado. ¿De qué depende ese nivel de desempeño de nuestro alumnado en el propio aula? Pues mirar, depende en un primer momento de lo que sabe, del conocimiento, del saber que adquiere. Eso es fundamental. Por eso, cuando escucháis por ahí en algún foro que los contenidos, los saberes, no son importantes, esa es una verdad a medias. Es decir, el saber, el conocimiento, es fundamental como punto de partida. Hay que saber sobre algo. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que a esta fórmula de conocimiento, a este conocimiento, se le suma lo que la persona, lo que el alumnado es capaz de hacer con ello. Es decir, yo aprendo sobre algo, pero ahora, ¿qué soy capaz de hacer con eso que he aprendido? ¿Qué capacidad soy capaz de ejercer o de aplicar sobre eso que he aprendido? Y es lo que se le viene llamando como procesos. No me voy a detener, ni lo quiero hacer, ni lo estoy haciendo, en diferenciaciones etimológicas sobre conceptos como procesos, desempeño, qué hacer. Eso dependiendo de la fuente a la cual acudáis, vais a ver que incluso se establece una diferenciación, ¿de acuerdo? Pero me parece que no es el lugar, ni es el sitio, para entrar en ese nivel de profundidad. Yo estoy hablando a un nivel, créeme, coloquial para que nos podamos entenderlo. Entonces, fijaros que el nivel de desempeño, ya os digo, lo que sé, y ahora, lo que soy capaz de hacer con eso que sé. Pero fijaros que estos procesos se elevan al cuadrado. Es decir, ahí está el dicho que dice que una persona competente lo es, no tanto por lo que sabe, sino por lo que es capaz de hacer con eso que sabe. Esa afirmación viene justamente de esto que tenéis delante, ¿vale? De este desempeño del sujeto. Es decir, y ciertamente es, yo puedo aprender sobre clima y relieves, pues para identificarlo, y para definirlo, y para nombrarlos, o puedo aprender sobre clima y relieves, para además ser capaz de montar una campaña de concienciación del cuidado del clima que tenemos y de cómo nos afecta en nuestro día a día. Es decir, nos comportamos y actuamos en base al tipo de clima en el que vivimos. Fijaros la diferencia de ese aprendizaje y de esa evaluación, ¿de acuerdo? Yo con un mismo conocimiento estoy ejerciendo diferentes procesos. Luego la evaluación competencial va muy orientada hacia este enfoque, hacia este aspecto, hacia la evaluación de procesos como tal. Por ello, si yo preguntase si al final de la etapa quisiese que vuestro alumnado adquiriese una autonomía y un mínimo, ¿no?, de eficacia en cuanto a planificar, regular, comunicar, negociar, interpretar, investigar, emprender, criticar de forma constructiva, decidir. Fijaros lo que estoy proponiendo. Yo creo que ninguno de nosotros ni ninguno de nosotras diría que no está de acuerdo en que al final de la etapa mi alumnado adquiriese una autonomía, ¿no?, y un nivel de competencia. Bueno, Néstor, bueno, pues esto que tenéis aquí delante justamente son los procesos a los que se refiere la evaluación competencial. ¿Negociar sobre qué? Ahí viene el saber básico. ¿Comunicar qué? Ahí viene el saber o el conocimiento. ¿Investigar sobre qué? Conocimiento. Fijaros, crear, interpretar. Aquí está la clave de la evaluación, repito. Fijaros que estamos tocando, ¿no?, diferentes elementos claves en el concepto de lo que es evaluar por competencia dentro del aula. Yo creo que este es un aspecto primordial, pues, como idea a tener por delante. Luego, fijaros que los criterios de evaluación, como estamos viendo, integran en sí mismos capacidades, conocimiento, destreza, actitudes, y también integran contextos, ¿de acuerdo? También integran de alguna manera u otra escenarios. Fijaros que tomar como referente estos criterios para evaluar a nuestro alumnado conlleva la necesidad, y lo estamos viendo, repito, de incorporar por parte de nuestras actividades, tareas, problemas, proyectos, retos, siempre vinculados a saberes básicos, pero que a su vez han de estar insertados en contextos específicos, ¿de acuerdo? Mirad cómo ya hemos ido viendo el conocimiento aplicado a diferentes escenarios o a diferentes contextos. Bueno, pues, desde esa perspectiva, fijaros que si yo os pongo delante esto que tenéis, esta diapositiva, tenemos delante exposiciones orales, experimentos, asambleas, juegos motrices, trabajos monográficos, talleres, tertulias, debate, informes, intervenciones en clase, cuadernos, pruebas escritas, cooperativos, más lo que falte. Si yo os preguntase qué veis ahí delante, nuevamente, no vamos a dedicar este rato de reflexión a diferenciar desde un punto de vista etimológico la diferencia entre instrumentos, contextos, porque no es escaso, pero ahí estamos viendo diferentes situaciones o diferentes contextos en base a los cuales mi alumnado me puede aplicar lo que aprende y me puede demostrar, pues, la eficacia de ese aprendizaje, ¿de acuerdo? Vamos a detenernos cómo se manifiesta esto en los criterios. Mirad, producir representaciones matemáticas a través de esquemas o diagramas que ayuden en la resolución de una situación problema. Este es un criterio de evaluación. Entonces, mi pregunta sería qué contexto, qué instrumento, qué situación de las que tenéis aquí delante os haría falta aplicar en el aula para que vuestro alumnado en ese quéhacer os demostrase si está adquiriendo o no lo que aquí se nos pide en este criterio de evaluación. Bueno, pues ahora, si estuviésemos, yo os digo, en cuerpo y alma, pues, empezaríamos a debatir, ¿no? Pues, Víctor, pues, eso yo lo puedo comprobar en un cuaderno de campo o en un cuaderno de clase o en un trabajo, en una intervención, o alguien me diría, Víctor, en una prueba escrita podría representarse ese criterio. Perfecto. Fijaros este otro ejemplo. Realizar investigaciones de forma guiada y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas. Fijaros que este criterio ya nos limita un poco más la decisión, ¿no?, de qué contexto o qué escenarios prever y plantear para que mi alumnado me demuestre lo que está aprendiendo. Es decir, aquello sobre lo que yo he de evaluar. Fijaros cómo ya quizás la prueba escrita no nos valdría tanto, quizás el cuaderno, bueno, por un trabajo de investigación, un experimento, a lo mejor un trabajo de investigación guiado, bueno, pues, fijaros cómo el criterio nos va dando esa idea de contexto. Transferir adecuadamente conocimientos geográficos históricos por medio de exposiciones apoyadas en medios digitales, generando posteriormente un debate sobre ello. ¿Qué necesito evaluar yo aquí? Es decir, ¿cómo yo veo si mi alumnado realmente ha adquirido esto? ¿En base a qué hay que hacer? ¿Qué me tiene que realizar mi alumnado? Pues, fijaros lo que estamos a ver. Es decir, ya estamos hablando de una situación de exposición, de presentación, de debate o de tertulia. Insisto en la idea que os quiero transmitir. ¿Estáis viendo hacia dónde va la evaluación competencial? ¿Estáis viendo un poco la línea que hay que adoptar como docentes de cara a la decisión de qué implementar dentro del aula? ¿Participar en la búsqueda, contraste y evaluación de propuestas para afrontar problemas sociales y medioambientales, buscar soluciones a partir del análisis de las causas? Otro ejemplo. Bueno, pues, fijaros cómo, insisto en que la clave está justamente en esa lectura reflexiva de lo que se me pide que tengo que llegar a alcanzar y evaluar, finalizada o finalizado un tramo educativo, llámese ciclo o llámese curso, y intentar ser lo más honesto posible y, bueno, y aplicar justamente ese quéhacer o ese conocimiento de cara a esa evaluación. Fijaros que, por poner un ejemplo muy drástico, y repito que yo no tengo nada en contra de las pruebas escritas, nada. Fijaros cómo, si yo dijese como docente que yo voy a emplear una prueba escrita al uso para evaluar todo esto, me estoy saltando esa filosofía, ¿no? Esa idea de evaluación competencial, porque no es que la prueba escrita en sí no lo pueda llegar a ser, habría que ver cómo está formulada, cómo está hecha, pero fijaros que, por ende, por asociación, no tiene que ver. Luego, fijaros que una de las primeras tareas que se ha de hacer como docente para iniciarnos en este paso hacia una evaluación competencial es justamente detenernos, coger nuestra relación de criterios de evaluación, ver claramente qué debe de adquirir nuestro alumnado expresado en la capacidad asociada a saber básico, qué debe de adquirir, qué debe de aprender, cómo ha de adquirirlo, bajo qué condición, que normalmente si estuviésemos en otro foro y viésemos cómo se desglosan los criterios y los analizásemos también desde un punto de vista de la estructura que tienen, siempre suele ser a partir del gerundio, utilizando, interpretando, aquí lo he manipulado yo. Y luego, por último, qué contexto es el más adecuado para conocer y valorar lo aprendido por mi parte, es decir, qué contexto, qué hay que hacer, qué actividad me tiene que hacer ese alumno. Por ejemplo, si es participar en exposiciones, diálogos y conversaciones sencillas, pues está claro que yo tendré que evaluarlos mediante exposiciones orales, mediante debate, mediante tertulia o mediante intercambios o intervenciones en clase. Si es plantear preguntas e hipótesis y comentar o debatir sobre resultados utilizando herramientas matemáticas, que a eso se refiere, con herramientas en torno a gráfica, en cuanto a tablas, fijaros, pues me puede valer el cuaderno de clase, me puede valer un trabajo de investigación, me puede valer que el alumno me lo demuestre y me lo haga mediante una exposición oral, o interpretar ejemplos de representaciones de situaciones problematizadas sencillas, utilizando recursos manipulativos que ayuden en la resolución, o mediante intervenciones en clase, porque yo planteo una actividad en la que hay que elaborar algo, mediante la elaboración de maquetas, mediante talleres de... Fijaros que, repito, esta primera tarea entiendo que debería de ser una de las primeras actuaciones como docente, pues para empezar a pensar en la situación en la que me encuentro, es decir, ¿qué estoy yo haciendo ahora? Y bueno, efectivamente, estoy viendo aquí lo que tiene que ver con la competencia, con esa aplicación práctica combinada de lo que aprende en contextos diferenciados. Pues vamos a hacerlo, porque la pregunta que me cabría haceros es, si os vais a vuestras programaciones didácticas y os vais a la parte de evaluación, y os vais a la parte de... Bueno, yo creo que la mayoría lo tenemos puesto como instrumentos de evaluación, ¿de acuerdo? O actividades evaluables. Os pregunto, ¿por qué tenéis puesto por escrito lo que tenéis puesto? Es decir, ¿por qué tenéis pruebas escritas, trabajo, fichas, cuadernos, intervenciones, lo que sea? ¿Por qué tenéis eso? Por costumbre de lo que se venía escribiendo años atrás, porque realmente hemos hecho este análisis y realmente son los instrumentos, son los contextos que necesito para poder evaluar lo que me pide el criterio y, por lo tanto, cómo voy a apuntar un enfoque competencial. Bueno, ahí queda un poco la pregunta de lo que podemos estar haciendo y de lo que tenemos en nuestras programaciones. Entonces, fijaros que, al final, evaluar por competencias es evaluar y comprobar y contrastar si mi alumnado es capaz de resolver situaciones, problemas en los distintos ámbitos de su vida, no solamente en lo académico, repito, no solamente en lo académico, sino que también de lo académico en otros ámbitos de la vida, así como valorar el punto en el que se desarrolla a nivel de socialización. Esto que tenéis arriba es uno de los fines que plantea el actual sistema educativo que viene repitiéndose desde el 2006 con la propia LOE, ¿de acuerdo? Es decir, estamos aquí para que, al final de la etapa, nuestro alumnado salga lo mejor posible para ello. Entonces, si yo soy profesor o maestro y yo estoy trabajando con mi alumnado y le estoy enseñando a elaborar bombillas luminarias y yo le enseño, le transmito conocimientos, saberes, habilidades, destrezas, actitudes, valor en torno a ese objeto de aprendizaje que es, estoy haciendo un símil, que es cómo elaborar bombillas. Y mi alumnado me presenta esto y yo lo evalúo con esto. Fijaros, como a priori, el producto, la evidencia que estoy viendo, la veo óptima, es muy interesante, pero fijaros, es una evaluación competencial, es decir, esto que mi alumno está aplicando para elaborar y demostrarme una evidencia, la cual me demuestra lo que él sabe, esto es competencial. En un primer momento no lo es porque no es un aprendizaje aplicable a otros contextos de la vida, porque hoy por hoy, fijaros, si yo fuera una fábrica de elaboración de bombillas, poco futuro tendría si mi producción fuera la fabricación de este tipo de bombillas. Yo diría que me queda en el mercado tres telediarios, ¿de acuerdo? La evaluación por competencia está en comprobar y ver hasta qué punto mi alumno me es capaz de aplicar todo lo que ha adquirido para poder fabricarme y evidenciarme la elaboración de una luminaria adaptable a cualquier tipo de ámbito o de situación. Fijaros cómo, insisto mucho, y perdonad que sea tan pesado, en que antes de meternos en otras cuestiones, quizá a lo mejor un poco más métricas, ¿no? Un poco más… Yo creo que esta idea es fundamental y es que una evaluación centrada en competencia debe de partir de esta sensibilización de realmente implementar contextos y aplicaciones variadas de lo que mi alumnado aprende en diferentes contextos para dar respuesta a situaciones en diferentes ámbitos de la vida como tal. Una evaluación competencial que, como estáis viendo, y me remito a la idea de la diapositiva inicial, no tiene por qué aplicarse siguiendo la ley del todo o nada. Es decir, o el 100% de lo que hago es competencial y evalúo de forma competencial el más minúsculo que hacer que hago en el aula o ya estoy fallando. No. Es decir, lo suyo es buscar el momento, el equilibrio. Evidentemente, cuanto más optimicemos esta evaluación dentro del aula, pues más estamos favoreciendo este enfoque competencial, ¿de acuerdo? Pero que en el aula tiene que haber un enfoque muy variado. Luego, fijaros que yo le puedo pedir a mi alumnado, lo puedo evaluar haciéndole que me localice, me etiquete, me liste, me defina, me complete, me rellene, me identifique, me decida, me encuentre, me nombre, me ordene. No suena a esto. Me resuma. Bueno, pues yo puedo estar evaluando de esta manera. O puedo dar un saltito y puedo pedirle a mi alumnado que me evalúe, haciéndole que me calcule, me demuestre, me ponga ejemplos, me analice, me clasifique, me categorice. Yo, porque me estoy yendo a mi aula con mis niños y con mis niñas, bueno, me estoy yendo por dentro, ¿de acuerdo? Me concluya, me diferencie. O puedo dar un pasito y puedo evaluar a mi alumnado en el punto en el que me es capaz de justificar, priorizar, debatir, empatizar, representar, planificar, componer, diseñar, predecir. Fijaros qué cuestión más interesante de cara a los tiempos que corren. Bueno, pues fijaros que cuando yo estoy evaluando, y esto lo conecto con una cuestión que comentó Victoria en los webinar anteriores, asociado a situaciones de aprendizaje, yo puedo estar evaluando, puedo estar haciendo mucho hincapié en una evaluación literal o reproductiva. Puedo focalizar mi atención en una evaluación inferencial o por conexión. O puedo también orientar mi evaluación hacia un enfoque más de valoración o de juicio y crítico. Bueno, pues efectivamente, fijaros cómo una evaluación competencial se encuentra justamente en este continuum. Es decir, tenemos que estar abordando esta escalera y no solamente detenerme en una evaluación asociada al conocer y al comprender, que es necesario y hace falta. Ojo, no estoy diciendo que ya os digo, porque no quiero decir que lo que hagamos ahora mismo dentro del aula, no, no, está porque tiene que estar y punto. Pero que debemos de buscar esos momentos, esos lugares en los cuales evaluar la capacidad de aplicar y analizar y evaluar la capacidad de argumentar, justificar, predecir y la capacidad de crear. ¿De acuerdo? Por aquí va, fijaros, continuamos con la idea del enfoque del trabajo competencial. De hecho, este lado de la derecha del tipo de evaluación asociado a un proceso cognitivo de carácter más superior que, si os fijáis, estamos hablando de las taxonomías de Bloom, es lo que venía a referirse la fórmula del desempeño de la persona cuando hablaba de esos procesos, ¿de acuerdo? El proceso que acompaña a lo que soy capaz de hacer con eso que he aprendido, fijaros, es más competente en tanto y en cuanto, más me acerco a este tercer escalón del tipo de pensamiento o del nivel de competencia de actuación. Sigamos viendo más ejemplos. Mirad, aquí tenemos los tres tipos de situaciones por las cuales yo puedo aplicar un quehacer para evaluar lo que mi niño y mi niña hace, ¿vale? Y mirad este ejemplo. Resuelve, describe el grupo de alimentos. Oiréis a vuestro aula y diréis, esto lo hago yo. Perfecto. Bueno, pues cuando evaluamos esto, estamos evaluando de un modo especialmente literal y reproductivo, ¿vale? Tal cual como está planteado, carece de significado competencial, porque fijaros que no tiene ninguno de esos rasgos, ¿de acuerdo? Me voy a un segundo nivel de evaluación que sí apunta ya hacia un enfoque más centrado en desempeño. A partir del menú de un día cualquiera de uno de tus compañeros o compañeras de clase, analiza su índice nutricional y saludable. Y diréis, eso también lo hago yo. Pues perfecto. Esa evaluación sobre ese elemento, es decir, esa capacidad asociada a ese saber básico en torno a ese proceso, fijaros que ya se apunta porque ya estamos analizando cuestiones cercanas a la vida cotidiana del niño, en ese ámbito más allá de lo académico y en un contexto diferenciado al puro y meramente académico que es lo que come día a día, ¿de acuerdo? Tiene un impacto más bien personal o familiar. Pero fijaros en este tercer nivel de evaluación y es que diseño una campaña publicitaria para promover hábitos alimenticios saludables y valora su repercusión. Fijaros cómo esta evaluación, este quehacer, ya si me apunta de forma optimizada hacia un logro especialmente competencial, porque digamos que se maximiza todos estos rasgos asociados a aplicación, integración de conocimiento, resolución de un problema, evaluación de ese problema, la creación de algo, contexto diferenciado. Bueno, pues este tipo de evaluación, fijaros que ya sí es de carácter más competencial. Bueno, otro ejemplo, fijaros, resuelve cuántos gramos son 2,5 kilogramos. Un tipo de evaluación que está seguramente en nuestra secuencia didáctica y no digo que no tenga que estar para nada, pero fijaros el enfoque que está lejos, ¿no? De ese matiz competencial. Pero bueno, quizás necesario para llegar al enfoque competencial. El segundo tipo de actividad para la cual yo evalúo, para preparar cuatro raciones de pollo hace falta 1,4 kilos de carne. ¿Cuántos gramos hace falta para invitar a siete amigos o amigas? ¿Veis? Ya vais viendo el enfoque competencial, porque ya estoy tragrediendo lo meramente académico, me voy a un impacto más de la vida cotidiana. Es de aplicar, inferir, conectar con los conocimientos. Ya es un contexto diferenciado al cuaderno típico de clase. Y ahora fijaros este último ejemplo que está sacando de pruebas de evaluaciones internacionales, externas. Para celebrar su duodécimo cumpleaños con ocho amigos y amigas, Clara dispone de 95 euros. Teniendo en cuenta los siguientes precios, zumo 1,5 euros el litro, globos 3 euros 5 unidades, bocadillitos de tortilla 1,5 euros unidad, bocadillitos de embutido 2 euros unidad, aperitivo pario 2,5 euros, tarta y velas. Fijaros, planifica la opción de compra, perdón, de compra, eso está mal puesto ahí, de compra que consideres más acertada. Fijaros el tipo de prueba. Es una prueba especialmente competencial porque partiendo de lo que la alumna sabe en cuanto a matemática, en cuanto a algoritmo, en cuanto a rectación de operaciones, fijaros la cantidad de procesos que envuelve ese conocimiento. Es decir, la cantidad de cuestiones que ha de ser capaz de hacer nuestro alumnado para dar respuesta a esta opción de compra más acertada. Bueno, pues por aquí va la línea de una evaluación competencial. Y aquí tenéis otro ejemplo, que aquí me he ido un poco más al arte de la actividad física y el deporte con educación física. Desde evaluar cómo nuestro alumnado participa en juegos y deportes utilizando estrategias de ejecución básica, a ser capaz de planificar y organizar un campeonato deportivo previendo los medios que hacen falta para poder celebrar el mismo. Fijaros cómo el conocimiento está ahí, pero repito, el proceso, el contexto, la aplicación y la situación problema es totalmente diferente. Luego fijaros cómo, si os pongo de nuevo este ejemplo de cuestiones evaluables, yo os puedo preguntar, bueno, ¿sois capaces de identificarme, me he adelantado, de identificarme el contenido o el saber básico que está asociado a esa actividad, a esa competencia? Pues por supuesto, hábitos saludables. Fijaros, esto está cogido de norma, identificación del elemento y característica propia de una dieta saludable y análisis de su importancia, dietas equilibradas. Pues bueno, pues sí, entonces, fijaros cómo la diferencia que hay en evaluar bajo un mismo saber básico, la diferencia que hay en evaluar siguiendo un enfoque un poco más literal y reproductivo a un enfoque más competencial hacia una valoración o juicio crítico. Ahora, si os dijese que me asociaseis esta evaluación a nuestro referente legal, es decir, a nuestro objetivo, a nuestro objeto de referencia, fijaros cómo ellos muestran los criterios de evaluación. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos aplicables a la vida cotidiana utilizando conocimientos, datos, información y recursos digitales de fuentes contrastadas o bien analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos. No sé si os dais cuenta, es decir, fijaros que una de las cuestiones importantes para empezar a cambiar el chip como docentes de cara a esto que estamos aquí esta tarde planteando sobre evaluación competencial es que el saber básico evidentemente es importante pero pierde su relevancia porque lo que tenemos que ver es lo que se nos pide desde el criterio y ahora yo, con mi autonomía de docente y de centro, integrar, implicar ese saber básico de la manera que yo vea oportuna para fijaros, para realmente evaluar lo que aquí se me pide. Yo si aplico esta evaluación estoy respondiendo a mi criterio de evaluación, pues estaría realmente lejos de esa pretensión. A partir de un menú del día ya me voy acercando y a partir de esta última opción pues fijaros como ya estoy realmente acompañando a la intención de este enfoque competencial. Luego fijaros que si yo dijese que ofese ya la norma, de acuerdo, que la tenéis ahí delante y podéis localizar la educación primaria, realmente nuestro perfil competencial o nuestro lugar estanco donde están las competencias desde las diferentes materias, áreas, perdón, no son los saberes básicos. Es decir, yo no me puedo ir al saber básico para realmente detectar lo que se me pide a nivel de evaluación por competencia. El saber básico me hará falta después para organizar y darle forma y darle estructura a esa actividad evaluable, sino que directamente me he de ir justamente a los criterios de evaluación, a esa lectura y a ese análisis de esos criterios que están vinculados, como veis, con la nueva norma, con la nueva ley, los LOE, están vinculados a las competencias específicas. Por ello, cuando se nos pregunte, se nos dice si nuestras situaciones de aprendizaje o si nuestra evaluación da respuesta a las competencias específicas como elemento generador de nuestra labor docente, si yo me he dedicado justamente a leer y a ceñirme a lo que me marca mis criterios, estoy dando respuesta a estas competencias específicas en toda regla, ¿de acuerdo? Veamos más ejemplos de cómo llevar a cabo esto al aula. Es decir, fijaros, vamos a poner de matemáticas, de lengua, de conocimiento del medio, de diferentes niveles. Bueno, pues yo puedo estar trabajando una unidad asociado a la suma. Bueno, pues tengo que hacer o actividades por las cuales yo evalúo ese conocimiento o ese objeto de un modo muy productivo, muy literal, que repito, es necesario y tiene que estar ahí, nada más que hasta el punto o la medida en la que yo vea conveniente, ¿puedo aplicar quehaceres para evaluar ya de un modo más inferencial o por conexión en el que ya planteo situaciones relacionadas con su vida cotidiana para que él me aplique un impacto más allá de lo académico o para que me asocie lo que está aprendiendo a lo que le pasa a su alrededor? ¿O puedo buscar momentos en los que ya optimizo al máximo ese proceso, fijaros, de esta actividad evaluable a esta otra, la de organizar un mercadillo? Ahí estoy trabajando cuando hago el mercadillo, cuando juego con el mercadillo, cuando realizo hacer, compra, lo que necesito, lo que no necesito, ¿por qué lo he comprado? Fijaros cómo en torno a ese saber básico, en torno a ese conocimiento, estoy implementando realmente variedad de contextos asociados a lo que es la vida cotidiana, aplicabilidad práctica total a ese aprendizaje y a ese conocimiento. Y fijaros cómo en este caso incluso estoy tragrediendo la parte académica y me estoy yendo a una parte más personal del propio alumno. Fijaros cómo incluso otro ejemplo, claro, puede verse aquí en el que hasta se vea, bueno, pues la elaboración de un cartel. Fijaros el ejemplo que he puesto yo antes del cumpleaños. Bueno, pues qué mejor forma de evaluar lo que nuestro alumnado ha aprendido sobre sumas y restas, haciéndoles que planifique la compra de los elementos necesarios para celebrar un cumpleaños, ¿de acuerdo? Aquí está el enfoque competencial como tal. Desde lengua, pues fijaros, aquí estamos trabajando, por ejemplo, el saber básico o el conocimiento en torno a la descripción, los adjetivos. Bueno, pues fijaros cómo tenemos actividades de un carácter, de un primer nivel de cognición que, repito, tienen que estar y son necesarias. Paso a un segundo nivel de evaluación, ya si más competencial, en el que ya lo aplico a situaciones cercanas a su vida real, a lo que nuestro alumnado siente, a lo que nuestro alumnado padece, sobre lo que está viviendo. Y fijaros cómo me puedo incluso llevar a situaciones en las que él argumente esos episodios por lo que ha pasado, en los cuales él describa cómo se siente. O incluso fijaros cómo podemos llevárnoslo a una elaboración final, a una evaluación final, de la elaboración de un calendario semanal en el que se describe, pues, las tareas que hay que realizar en casa, indicando cada una de ellas y en torno a quién tiene que hacerlas. Fijaros cómo, nuevamente, estamos hablando de una evaluación claramente aplicada en competencias porque aglutina todos estos rasgos que estamos viendo, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, como más ejemplos, fijaros el conocimiento del medio, cuando estudiamos la naturaleza, los seres vivos, pues, bueno, pues, desde una actividad al uso, pues, para poder evaluar al día a día lo que nuestro alumnado está aprendiendo. Fijaros en esta actividad en la que ya se interfiere, se interpreta, se conecta a lo que se aprende de cara a algo que se está interpretando, como puede ser que lo que pasaría en esta imagen si las plantas no estuviesen ahí, de cara a la importancia de la planta. Y veis cómo aquí estamos alcanzando ya esa última parte de evaluación competencial porque nuestro alumnado está creando, ¿de acuerdo? Está manipulando, está elaborando, le está dando vida y forma a ese conocimiento. Y no os digo nada si ya esto lo elevo y lo optimizo al máximo en tanto y en cuanto a una técnica de pensamiento que puede ser el estudio de los seres vivos de su alrededor, lo que él conoce, lo que él padece, cómo son y, bueno, cómo se encuentran de cara a ese cuidado y hacia esa protección. Fijaros cómo volvemos a hablar de evaluación competencial en tanto y en cuanto a esa acción transformadora, ¿vale? Trabajar las emociones desde el arte es una actividad claramente ejemplificante de actividad competencial. Trabajar justamente, bueno, pues, el peligro que tienen determinadas especies de animales, no solamente desde la parte que les pone el docente, sino desde la lectura de textos divulgativos y extraer de ahí la opinión que puede salir sobre ello. Fijaros cómo se puede trabajar de un modo competencial planteando lluvia de ideas para que a partir de lo que ha aprendido sobre la alimentación, la higiene, el bienestar asociado al médico, cómo podemos utilizar eso para dar ideas de cara a cómo poder mejorar la vida de ciertas personas que no tienen esos recursos, ¿no? Y que están dentro de su umbral de la propia pobreza. Bueno, pues, son ejemplos, ya os digo, de actividades de evaluación competencial porque justamente están recapitulando, están recogiendo todos estos rasgos que hemos estado completando, que hemos estado mencionando, ¿de acuerdo? Mirad cómo puedo seguir avanzando y puedo seguir planteando estos ejemplos. Estoy aquí en un nivel, en una matemática de un primer ciclo de primaria, fijaros cómo el hecho de trabajar, por ejemplo, en matemática la cuestión de las horas, cómo se puede hacer más competencial, claro, a nivel en el que nos encontramos, nunca hay que olvidar el nivel de desarrollo de nuestro alumnado según la edad que tenga. Fijaros cómo yo parto, pues, de una visita al cine, como de una visita al cine en el cual yo tengo varias opciones de elección para ver una película o a partir de ahí yo voy contextualizando el aprendizaje. O fijaros otros ejemplos cómo podemos trabajar la descripción, pues, mediante una situación o contexto asociado a un reportaje o a un álbum de fotos y pedirle a nuestro alumnado que elabore y que haga uno de un primer trimestre, o cómo se puede trabajar la lengua a partir de la interpretación de una receta y pedirles que elaboren una, o cómo se puede seguir trabajando la lengua castellana a partir de la interpretación y la composición de un programa de actividad, de actividad, de festejo, de un programa de actividad, de una fiesta local, ¿de acuerdo? Fijaros cómo son ejemplos de aplicación de lo que se aprende, repito, a esta variedad de contexto y a estos escenarios variados que, a fin de cuentas, lo que me pide es una acción transformadora. Y aquí tenéis más ejemplos, fijaros qué buen ejemplo de actividad competencial cuando intento llevarme el conocimiento de ciencias sociales a lo que está ocurriendo hoy día, es decir, al cambio climático y, bueno, y a este despliegue, ¿no?, de tormentas y de lluvias torrenciales y de inundaciones, bueno, como, ya os digo, aparte de trabajar el saber básico, cómo me lo puedo llevar a esa parte competencial. Fijaros cómo, si vuelvo a la norma, me habla de una evaluación preferentemente a través de la observación continuada, aquí lo pone, me habla de que se deberán de utilizar diferentes instrumentos, tanto tales como cuestionarios, pruebas, presentaciones, exposiciones, escala, observación, rúbrica, etcétera, favoreciendo la co-evaluación y la auto-evaluación. Bueno, pues mirad, aquí delante tenéis otro enfoque distinto de cómo implementar desde otro camino, desde otra dirección, una evaluación competencial. Y es que la fiabilidad de una evaluación competencial se mide o también se maximiza en tanto y en cuanto aplico esto que tenéis aquí delante. ¿Qué quiere decir implementar variedad de técnicas de evaluación y de instrumentos? Pues aquí tenéis un breve ejemplo, pero vamos, no vamos a entrar en cuestión a delimitarnos en diferenciaciones conceptuales, ¿vale? Yo puedo aplicar la observación preferentemente según normas mediante el diario de clase, rúbrica, intervenciones, registro anecdótico. Puedo emplear la medición mediante pruebas escritas, ensayos, cuestionarios, cuadernos de clase, trabajo de investigación, informe rúbrica. Puedo aplicar la encuestación mediante entrevistas, formularios. Mirad, en el fondo si estáis viendo la evaluación competencial en lo que hemos visto antes es tan rica y variada que a esto le ha de acompañar justamente la implementación de una variedad de técnicas y de instrumentos. Junto a la idea de que ha de ser lo más continuada y frecuente posible, ¿vale? Mirad, una evaluación competencial cuando se dice que se evalúa al alumnado puntualmente, y voy a ser especialmente extremo, una vez al trimestre, por muy bien que yo haya hecho esa evaluación en torno a los elementos que hemos estado comentando ahora, no tiene fiabilidad porque la recogida de datos es única y con una única recogida de datos no puedo yo entender que el alumno realmente haya adquirido esa competencia. Pues que sepáis que cuando estéis por ahí en determinados foros o cursos y os digan que la frecuencia y el acto de evaluar de forma continuada es un elemento de fiabilidad, efectivamente eso es así, ¿vale? Cuanto más veces se evalúe simplemente en el aula este tipo de evaluación, más fiel va a ser y más veracidad. En cuanto a esos instrumentos de evaluación, pues evidentemente tener un banco de recursos de instrumentos asociado a rúbrica, asociado a diagrama, asociado a diana, asociado a registro, pues para poder justamente asociarlo a lo que hoy he puesto aquí de cara a esas actividades que son de carácter evaluable. Pero fijaros, no solamente esto, sino que además la norma nos invita a favorecer la co-evaluación y la auto-evaluación. ¿Por qué? Porque la evaluación competencial se maximiza aún más cuando no solamente interviene como agente evaluador el docente, sino además cuando intervienen otro agente y son ellos mismos. Y entre ellos se evalúan y ellos mismos se auto-evalúan, ¿de acuerdo? Fijaros que en este concepto evidentemente está demostrado que cuando un alumno utiliza uno de estos instrumentos como chuletilla o como ayuda para saber lo que ha de observar y poder emitir un grado de logro, fijaros que el grado de conciencia de lo que hay que ir aprendiendo, pues se maximiza enormemente porque yo estoy siendo capaz de observar lo que hay que hacer sobre un compañero o sobre una compañera. Esta es una rúbrica al uso que podía estar los indicadores de logro mucho más resumidos o podría ser mediante infografía o con pictogramas para primeros ciclos de primaria. Luego fijaros cómo en cuanto a esta auto-evaluación o a esta co-evaluación, ya dice José Antonio Marina, que no es cuestión de leyes ni es cuestión de crear nuevas asignaturas, sino lo importante es implementar en el aula un proceso evaluador que lleve a cabo habilidades de carácter metacognitivo, es decir, la metacognición como otro elemento más de una evaluación competencial. El ser capaz de detenerme yo como sujeto y pensar en qué he aprendido, cómo aprendo mejor, para qué me ha servido, a partir de ahora debo de hacer qué cuestión, en dónde han estado mis dificultades, saber en dónde soy bueno, saber en dónde me hace falta ayuda. Pues fijaros que este parón y este tipo de evaluación asociado al cómo he aprendido es, repito, podría ser otro de los caminos a seguir para implementar una evaluación competencial. Entonces, además de evaluar el qué he aprendido, esa evaluación del cómo he aprendido en torno a estos elementos que hemos visto como ejemplo, ¿de acuerdo? Lo que me ha ido mejor, lo que me ha ido peor, en lo que soy bueno, en dónde he ayudado, dónde me hace falta ayuda, para qué me sirve lo que estoy aprendiendo, pues es esencial. Aquí, por supuesto, adquiere un valor impresionante y de especial importancia el porfolio, pues como instrumento, que bueno, podemos dedicarle al porfolio junto a los instrumentos una tarde entera, pero bueno, que está ahí. Mirad, ya para ir terminando, fijaros que todo lo que os estoy contando y repito, y me he ido yo creo que a lo esencial para poder implementar la evaluación competencial sin irnos por las ramas, sino directamente. Si os vais a la página del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ¿de acuerdo? En esa página, ahí tenéis el enlace. Encontráis en novedades una parte que hace referencia a pruebas nacionales liberadas de primaria y secundaria, pruebas de evaluación externa, y ahí tenéis acceso a un documento que habla sobre la elaboración de pruebas de evaluación, ¿de acuerdo? Lo comento como curiosidad y como anécdota, porque nosotros con el currículo que tenemos es motivo suficiente para invitarnos a trabajar de esta manera. Pero fijaros que si os vaya aquí y os vaya a cómo se evalúan esas pruebas de diagnóstico externa, fijaros que pone que las pruebas de evaluación por competencia estarán formadas por preguntas que requerirán la implicación de procesos cognitivos de carácter superior. O acordáis de esa escalera que hemos visto, o estas pruebas de carácter externo, fijaros que van a priorizar o van a implementar cuestiones de tipo de pensamiento de carácter superior. Además, son pruebas que van a requerir desenvolverse en diferentes contextos. Habéis visto los ejemplos que hemos puesto, ¿no? En el que el alumnado tenga que integrar o el conocimiento, la técnica, la habilidad de los procesos que sean propios del área. Fijaros que además habla de lo que es definir la competencia y habla de contextos, procesos cognitivos. Aquí habla de temas, bloques o dimensiones de contenidos, que es lo que tiene que ver con el saber básico. Y fijaros cómo el resultado del aprendizaje que consideran óptimo y que cogen como referencia para hacer las pruebas son los criterios de evaluación fundamental. Luego, lo que hemos visto al principio, fijaros que es un buen ejemplo de ver cómo desde el ministerio, ¿no? Desde agentes externos, y ya me voy también a los internacionales, cómo elaboran las pruebas, o sea, cómo redactan las pruebas de evaluación en tanto a la acción, el contexto, la condición y la finalidad. Fijaros que en este sentido, no sé si os ha pasado que cuando realizábamos antiguamente las pruebas de evaluación, las pruebas de diagnóstico, en mi cole teníamos la costumbre de que lo que hacíamos era que previo a esa realización de esa prueba, estos son traspos sucios, entrenábamos a los chavales. Y en ese momento lo que hacíamos era decir, ech, que ya mismo vienen las pruebas, las pruebas a escala, venga, vamos a dedicar un mes, cinco semanas a practicar las pruebas. Bueno, pues al cabo del tiempo yo me he dado cuenta que por qué, es decir, si realmente tomamos conciencia de que una evaluación orientada hacia este enfoque es lo que realmente hace falta implementar en el aula y que además va a valer pues para salvar, y que no lo hago con la intención de deciros, hay que salvar esta prueba externa, que a mí las pruebas externas un poco me dan igual, ¿de acuerdo? Pero fijaros cómo realmente todo apunta hacia un mismo objetivo, ¿vale? Hacia una misma diana. Pues entonces fijaros cómo es bueno que sepáis esto porque de hecho en la implantación de la LON-LOE, en el curso 23-24, vuelven las evaluaciones de diagnóstico a cuarto de primaria y también vuelve a secundaria obligatoria. Luego, bueno, puede ser la oportunidad para aprovecharnos, para auto evaluarnos, para ver cómo nos encontramos, en qué momento nos encontramos y bueno, e ir viendo pues qué es lo que nos hace falta pues para implementar poco a poco una evaluación centrada en todo lo que hemos estado viendo. Ya os digo que aludiendo a esa diapositiva inicial en la que apareció una encrucijada con diferentes flechas hacia varios caminos, la evaluación competencial podríamos abordarla desde múltiples enfoques y yo he pretendido con vosotros y vosotras esta tarde irme a esos tres o cuatro enfoques que en su mayor o menor medida, implementándolo de forma combinada, bueno, nos va a asegurar que implementemos en nuestro aula esa evaluación pues favorable y necesaria pues para lo que viene siendo, bueno, el momento social en el que nos encontramos en siglo XXI. No sé, Antonio, si estoy hablando solo, si sigo conectado. Sigue, sigue, seguimos conectados y además, y además te puedo asegurar que para nosotros yo creo que nos has limpiado el parabrisas, lo vemos todo un poco más claro, ha sido muy clarificadora toda la información que nos has suministrado, pero vamos a ver, al final, y aunque ha habido una serie de cuestiones que hemos ido resolviendo y respondiendo, a mí me surgió una duda. Al final, ¿qué hacemos con las pruebas escritas? ¿La seguimos utilizando? ¿No la seguimos utilizando? Bueno, Antonio, fijaros que yo la estoy colocando como ejemplo, de acuerdo, y de hecho lo he comentado, es decir, la prueba escrita tiene que estar en el momento en el que tenga que estar, ¿vale? Es falso de que la prueba escrita haya que erradicarla, haya que eliminarla, no. Si yo soy fiel a mi perfil, a mi criterio de evaluación y para llegar a evaluar un tipo de aspecto de capacidad asociado a una condición y a una finalidad, la prueba escrita me vale como herramienta, como recurso, la utilizo y la empleo y ya está. Es decir, lo único es que es importante ver que efectivamente, que quizás la prueba escrita de cara a este enfoque general no sea la herramienta más idónea, ¿no? O más amigable para evaluar por competencias, pero que yo como docente, cuando veo que me hace falta para comprobar la evolución de ciertos determinados aspectos, la sigo empleando, ¿de acuerdo? No hay algo que haya que decir que tenga que desaparecer. ¿Y cómo da tiempo a todo? Pues mirad, pues esa es la pregunta del millón. Fijaros que al final, quizás me meto en cuestiones que no debería meterme, al final lo que sí es tiempo es que tenemos un tiempo pedagógico dentro del propio aula. Tenemos al cabo del año 35 semanas y entonces yo creo que esto debe de partir de un aprendizaje propio, mutuo, por parte del docente, por parte del alumnado, por parte de la familia y entonces yo lo que os digo es que en un principio lo que hay que hacer es que tras esa lectura de los criterios yo sigo insistiendo en que el ciclo, el docente, ha de priorizar y ha de marcarse cuáles son sus principales objetivos y priorizarlo. Entonces, si se detecta que a lo mejor la evaluación de un determinado aspecto asociado a un contenido habitual, como son raíces y lexemas, ya carece de especial importancia, no dedicarles tanto tiempo a eso y meter a lo mejor más tiempo para una evaluación más competencial. Entonces, hay que buscar, esto no es fácil, Antonio. Es decir, yo lo que estoy comentando no es fácil, tiene su trabajo, de acuerdo, es complejo, pero que si nos detenemos y nos frenamos y especialmente priorizamos, lo que no tenga cabida este año lo tendrá el que viene y lo que no el que viene y poco a poco iremos aprendiendo, iremos optimizando tiempos, que al final es lo que consiste, aprender a optimizar tiempos. Hay algunos comentarios aquí, por ejemplo, Lucía dice que precisamente cree que debemos contextualizar los saberes y planificar desde lo necesario para que dé tiempo a todo. Correcto, lo que estoy comentando, correcto, es lo que el docente estime que es necesario realmente y a partir de ahí priorizar, de acuerdo, es fundamental. Y Bessire también dice que efectivamente. Oye, evaluación formativa. Te he escuchado hablar de evaluación formativa. ¿Dónde lo encuadramos? Mirad, la evaluación formativa la podemos derivar sencillamente al hecho de que cuando yo evalúo, no estoy evaluando a secas un contenido o un saber básico. Evalúo fracciones, evalúo sumas, evalúo restas, sino que estoy evaluando una capacidad vinculada a un saber básico y en torno a una condición. Entonces, lo formativo viene ahí. Es decir, cuando yo soy capaz de saber lo que he hecho bien, lo que he hecho mal y lo que me falta por mejorar, ya eso es formativo. Entonces, la evaluación formativa va intrínseca en todo lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Cuando ese alumnado y esa familia sabe realmente dónde está el exceso y el defecto de lo que se está aprendiendo y de lo que se está trabajando, más formativo que eso no hay nada. Entonces, por eso lo formativo va un poco al margen de la evaluación tradicional asociada a contenidos puros y duros, porque esa evaluación no era formativa. O se declima o no se declima. Eso no tiene formación ahora. Si diferencio capacidad con condición y con finalidad y sé capaz de discernir entre esos elementos, que es lo que me aporta el criterio, ya estoy dando una retroalimentación formativa. Perfecto. Por cierto, no has hablado de calificación. ¿Qué nos puedes decir? ¿Podemos ponderar qué es la...? Mirad, calificación es algo que he dejado adrede, fuera de la tarde, adrede, porque sabía que iba a salir, porque no he querido detenerme en ese trámite administrativo que es necesario, porque es lo que al final nos pide la administración y es lo que al final espera la familia, ¿de acuerdo? Que es otorgarle un rango numérico al logro de nuestro alumnado. Pero fijaros que en la calificación, lo que sí está claro es que ahora esa calificación debe de ir directamente relacionada al criterio de evaluación. Entonces, cuando yo establezco y yo otorgo una nota en base al logro sobre algo, esa nota tiene que ir directamente asociada a ese criterio de evaluación. Ya no tiene sentido que yo asocie la nota a una prueba escrita, a un cuaderno de clase, a un trabajo, no. Sino que detrás de esa prueba, detrás de ese trabajo, detrás de esa exposición oral, hay un criterio, hay varios criterios de evaluación. Entonces, esa calificación debe de asociarse directamente a ese criterio, ¿de acuerdo? Y dicho esto, bueno, pues podríamos estar aquí un buen rato hablando de las opciones o poniendo ejemplos de cómo realmente estipular o definir alguna herramienta que me permita ir evaluando a mi alumnado en torno a criterios según el contexto o el instrumento que yo esté lo que es usando, ¿de acuerdo? Pero tened en cuenta que la calificación, un poco por comentaros, yo creo que algo que ya está especialmente salvado como duda y como concepto, ya sí es verdad que tiene que ir asociado a ese referente legal que es el criterio de evaluación y de por medio va a estar el instrumento que yo empleo. Pero es lo que os puedo comentar un poco, vamos, puedo detenerme, incluso puedo sacar más presentaciones, pero yo creo que ya con lo que llevamos es suficiente, ¿de acuerdo? Pero que evidentemente la calificación tiene que ser criterial, ¿de acuerdo? Muy bien, Víctor, muchas gracias. Nos quedan unos minutos y sí me gustaría comentarte algo que me habían hablado esta semana y es que acerca de los criterios de evaluación que acabas de comentar, se habla de que han de rubricarse. No sé si eso es así, no es así. Y si fuera así, ¿cómo hacemos esto? Mirad, en cuanto a eso, deciros que, bueno, es conveniente esperar un poco, es lo que yo haría, porque ahora mismo lo que hay respecto a ese tema, de hecho lo pone las diferentes instrucciones de la Junta y es cuando habla en su instrucción, creo que lo habla en la instrucción novena, me parece a mí, échale un vistacillo, dice que, bueno, lo tengo aquí delante, ¿de acuerdo? Los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen. Ese aspecto yo lo observaría con los instrumentos que hemos comentado, con las rúbricas, con listas de cotejo, escala de valoración, ¿de acuerdo? Entonces, y luego pone, para ello se establecerán indicadores de logro de los criterios en soportes tipo rúbrica. Y ahí se queda. Entonces, según está escrito en la norma, se entiende, ¿no?, que de alguna manera habrá que hacer algo con esos criterios de evaluación, es decir, habrá que de algún modo degradarlo en indicadores de logro. Pero yo me esperaría un poco a ver cómo queda esto resuelto cuando se publiquen las órdenes y los decretos, porque incluso yo os digo que ahora mismo, dependiendo del foro al que se vaya, dependiendo de la formación a la que se asista, se está comentando que sí, que habrá que hacerlo, pero todavía yo creo que hay que esperar un poco a ver cómo se aterriza esto, ¿de acuerdo? No obstante, incluso el propio esquema de situación de aprendizaje que plantean los anexos de las instrucciones, ya plantea la opción de rubricar criterios, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, yo independientemente de rubricar o no criterios, que está puesto como lo he leído, yo diría que incluso el hecho de coger un criterio de evaluación, evaluarlo mediante un instrumento asociado a rubrica, al cual yo le pongo una nota dentro de uno de esos indicadores, ¿no?, de 1 a 4 o 5, eso ya me puede a mí valer para llevarme esa nota al criterio, ¿no?, en el grado que corresponda. O sea, que fijaros un poco incluso hasta lo que se podría hacer ahora para un poco salvar esa propuesta o ese artículo o ese punto de la norma, pero yo preferiría esperarme a ver cómo termina de desarrollarse y según cómo se desarrolle, cómo aparezca en el texto, bueno, pues variamos a ver incluso cómo actúa la Junta en torno a este aspecto. Gracias de nuevo, Víctor. Y ya como colofón, ¿cómo evaluamos las competencias? Pues mirad, las competencias es muy fácil, es decir, si habéis estado pendientes, las competencias van asociadas a criterios de evaluación, las competencias van asociadas al perfil de salida con los descriptores operativos, entonces, si yo me ciño a mis criterios de evaluación, yo voy evaluando, voy otorgando resultados de logro, luego después será cuestión de buscar la herramienta, de buscar el mecanismo que me asocie esos logros asociados a criterios y me lo vayas buscando y me lo vayas sumando a las diferentes competencias específicas, por ejemplo, o en las competencias claves a partir del perfil de salida. Pero que creedme que es una cuestión más bien ahora hablar de herramienta, ¿no?, de qué puede haber por ahí, pues para que me ponga en común todo eso, pero que para mí es algo que ahora mismo, bueno, sé que está ahí, pero que yo entiendo que lo importante es centrarnos en nuestros criterios, intentar ser los más fieles posibles a ellos desde nuestro contexto y desde nuestra realidad y que cuando tengamos la herramienta que nos permita recoger todo eso, las notas por competencia van a salir solas, porque yo os digo, una competencia específica número dos se va a adquirir por lo que se trabaje en los criterios 3, 4 y 5, que la conforman y ya está. Así que si yo evalúo y califico esos criterios, ya tengo el resultado en la competencia específica. Y por aquí estoy viendo, Antonio, cuestiones de ponderaciones, ¿de acuerdo? Aprovecho para mencionar lo mismo. En cuanto a ponderaciones, la norma, la instrucción novena, me parece a mí, también habla sobre algo de ello, es una línea y, bueno, y la instrucción recoge que los criterios de evaluación asociados a la misma competencia tendrán el mismo valor. Y eso es como lo recoge. De ahí se está interpretando un montón de formas de actuar. De hecho, los compañeros que están aquí y las compañeras incluso habrán escuchado de que ya se está apostando por una evaluación en la cual no se pondera nada, es decir, todo tiene el mismo valor. Pero, insisto, ese aspecto en particular habrá que esperar a que se desarrollen los decretos y las órdenes para ver cómo queda, ¿de acuerdo? Ahora mismo lo que tenemos es lo que pone la instrucción correspondiente. Repito, creo que es en la instrucción novena y lo que estamos escuchando. Pero que en cuanto a ponderaciones, ahora mismo lo que se escucha es eso, ¿vale? Yo ahora mismo aquí podría dar mi opinión, pero creo que no es el sitio para decir lo que yo haría. Ojalá pueda yo, ¿vale? Pero que en un principio, por aquí hay compañeros que están hablando de que efectivamente lo que nos está llegando a nuestra oída es que en un principio yo me centro en mis criterios, me detengo en llevarlo a cabo lo mejor posible en mi aula, de ser fiel al contexto y al escenario y que luego todo, pues dentro de una evaluación global sumativa, pues valga lo mismo, valga igual. Desde luego es un cambio de paradigma total y absoluto en aspectos evaluativos. Yo creo que es así. Sí, ya está. Pero que Antonio, que en el fin yo creo que para mí como docente, creo que lo esencial es lo que hemos estado comentando y lo otro ya irá llegando. Es decir, ¿cómo calificar? ¿Cómo meter las notas? Luego yo podré estar más o menos conforme, es decir, pues podré estar conforme con lo que me diga la norma, con lo que me digan de compañeros míos. Es que si no puedo ponderar el instrumento, esto es un desastre. Sí o no. Depende un poco, como tú bien dices, Antonio, de ese paradigma que traemos todos concebidos en la cabeza. Pero yo creo que es algo colateral y algo que luego después iremos viendo. Pero que lo principal, antes de detenernos y dedicar esfuerzo un poco a esa parte, que también es interesante y podemos dedicar, repito, otra tarde, yo creo que es lo que hemos estado contemplando un poco en lo que subyace realmente bajo la evaluación en competencia, que es nuestro día a día dentro del aula. Perfecto. Bueno, pues nada más. Justo, justo en hora. Te agradezco muchísimo toda la claridad. Muchos de los comentarios van en esa línea. Y, bueno, que sepáis que, tal y como he comentado al principio, la grabación de la sesión será colgada dentro de nuestra web Hablamos de Educación. Y, bueno, pues espero que os haya clarificado igual que, por lo menos, lo he hecho en mi caso concreto. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a todos, de verdad. Y agradeceros que, ya repito, después de una mañana de trabajo, estar aquí esta tarde escuchando y demás, es evidencia del interés que tenemos todo y todo un poco por intentar ver cómo mejorar el aula día a día. Muchas gracias.